Saludos amigos y amigas de Advent Hub Puerto Rico y bienvenidos a este nuevo episodio de Open, donde abrimos el corazón del pastor y conversamos a profundidad con ellos sobre temas que van más allá del ministerio, pero que sin duda alguna tienen gran relevancia y le aportan muchísimo al mismo. Esta es la primera vez que tendré la oportunidad de conversar con un pastor que sale de las fronteras de Puerto Rico. Es conocido por el bigote. Sí, hablo de José Vicente Rojas, mexicano y americano, que sin duda alguna ha influenciado de forma positiva en el desarrollo de nuestra iglesia. Quiero dejarte saber que esta conversación para mí fue algo complicada. Complicada porque no encontraba las palabras o las formas de sonar elocuente. Así que si en medio de la conversación escuchas algo que no necesariamente suene bien hilado, pues te pido disculpas desde ahora. Lo único que sí te puedo decir es por qué sucedió. Sucedió porque estar cerca del pastor José Vicente Rojas implicó sentirme amado. No tengo mucho más que explicarte. Allí, dos sillas a pocos pies de distancia, la presencia del pastor Rojas infunde amor. Así que no te digo más, simplemente acompáñame a disfrutar juntos de esta conversación con un hombre que además de ser pastor, es un gran mentor. Saludos a todos los amigos y amigas que se conectan una vez más con este su programa Open, en el que abrimos el corazón del pastor y le conocemos a mayor profundidad. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir con el pastor José Vicente Rojas, quien es conocido por muchos como el gran evangelista, pero hoy estaremos listos para conocer lo que casi nadie conoce. Pastor, bienvenido. Gracias, encantado. Puerto Rico ya le tiene cariño y le ha abierto las puertas de esta hermosa isla y le hemos hecho boricua. Amén. Mira, donde quiera que yo voy por toda esta isla, me veo con familias que ya son familia y conozco a sus familiares allá en el continental Norteamérica, así que yo ya me siento parte de esta familia, brother. Qué bendición. Pastor, usted se ha convertido en un líder para la iglesia. Y tiene el privilegio y las cargas de ser un líder. ¿Cuál usted piensa que son las bendiciones más lindas del liderazgo? Y al mismo tiempo, ¿cuál usted piensa que son los retos más grandes que tenemos cuando nos convertimos en líderes? El liderazgo es algo que algunos nacieron para ser y otros pueden aprender a ser. Pero más que todo liderazgo es el siervo que llegó a tal punto que ese siervo está listo a servir a una audiencia más grande. Muy seguido hoy en día, gente cree que ser líder es mandar a medio mundo. Esos son los que fracasan, acaban mal. Se viene la lección y lo sacan. Pero la persona que comenzó de siervo o de sierva y avanzó, siguió madurando, aún ya en el cargo sigue con la mentalidad de siervo. Y ese es el modelo de Jesús. Él fue un líder siervo. Así que hoy, la reta de un líder, número uno de unir al público, porque estamos muy divididos. Siempre va a haber razón para la división. Algunos usan las palabras liberal o conservador. Siempre hay algo que el diablo usa para dividirnos. Pero el reto del líder es cómo crear más unidad. Entonces, para lograr eso, se requiere un líder siervo. ¿Cuándo comenzó la visión de ser un siervo para José Vicente Rojas? Hace poco, en 1974. Fue en el periodo jurásico de los dinosaurios. Tenía yo 14 años y un hermano de la iglesia, ancianito, se enfermó. Y lo habían enviado a casa a morir. Yo sentí muy mal, porque eran amigos de mi familia y ya tenía casi 90 años, en sus 80 estaba. Y lo enviaron a morir a casa. Y el anhelo de él era de llegar a ver a sus hijos, nietos y bisnietos antes de morir. Pues yo monté mi bicicleta y crucé el valle donde vivíamos. Me tardé varias horas en llegar a la casa de ellos. Llegué y toqué a la puerta y la hermana respondió y dijo, hijo, ¿qué haces aquí? Vine a orar por su esposo. Jamás yo en mi vida, a los 14 años, había orado por alguien. Jamás alguien me había pedido que ore por él. Yo ni sabía cómo orar por alguien. Pero monté bicicleta y fui y le dije al hermano, ¿cuál es su deseo? Yo quiero ver a mis hijos, nietos y bisnietos antes de morir. Pues coloqué mi mano sobre su cabeza y pedí a Dios, ahora que recuerdo bien, le pedí a Dios, dale al hermano más tiempo. Y vivió seis meses más y logró despedirse de todas sus familias, hijos, nietos y bisnietos. Desde ese entonces nadie me dijo nada, no fue un punto mágico. Nació en mí el deseo de ser siervo. No que me sirvan, sino yo tener la dicha de servir. Cuando menciona el ser siervo y esa parte pastoral, quiero traer algo que yo sé. Y es que José Vicente Rojas no comenzó en su proceso académico como pastor, sino como maestro. Sí. Cuéntanos un poco de ese inicio, de esa visión de querer ser un maestro y cómo entonces nos transformamos en el pastor siervo que tenemos hoy. Cuando yo fui miembro en la iglesia local, jamás me pusieron director de jóvenes o los departamentos más elevados. Siempre fui director de primaria, de kinder, siempre con los niños. Y aún hasta este día niños vienen a saludarme, me abrazan, etc. Y a mí me gusta hincarme para hablar cara a cara con un niño chiquito, una niña. Entonces, claro, ahora más despacio que antes. A veces me canso y no tengo la energía, pero me fascina que siempre los niños para mí han sido algo especial. Entonces, ya para estudiar, comencé en pedagogía infantil para ser maestro primero de primaria, pero ya entrar a la pedagogía para los grados del 1 al 6. En ese contexto, en el colegio, conocí a mi esposa, Ruthie. Así que lindas cosas pasan cuando estudias educación. La gente pensaría entonces que el corazón del ministro tiene que necesariamente dirigirse, ¿verdad? A los asuntos de oficina o a la estructura eclesiástica. Sin embargo, el corazón del ministro se puede manifestar en cualquier miembro de iglesia que ha decidido que quiere entregarse totalmente a Jesús. Eso es lo que me está diciendo. Sí, el punto es que no eres tú con metodología y técnica que haces buena obra. Es cuando eres lleno del Espíritu Santo. Te lo digo con certeza. Que la persona que es llenada del Espíritu Santo puede hacer todo lo que Dios le envía para hacer. Y eso aprendí. Dijo la hermana White que el pastor que le llegue a un niño le ha llegado a todos. Entonces, predicar de tal manera que un niño comprenda. Y esa mente la llevas a todo nivel de liderazgo. Que si tú eres capaz aún de servir a un niño, estás listo a dirigir una junta ejecutiva de la asociación. Precisamente fue un proyecto educativo lo que le abrió las puertas a un espacio donde no hablaría con niños, sino que hablaría con altos diputados del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál fue ese proyecto que le abrió las puertas a la Casa Blanca? En 1996 se vinieron las Olimpiadas a la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos. Y esto, yo había coordinado, voluntariado por toda Norteamérica como director de jóvenes de la división norteamericana en esa época. Entonces, ya teníamos a voluntarios sirviendo en muchos niveles de las comunidades norteamericanas, que incluyen Canadá, Estados Unidos, Bermuda y las islas de Guam y Micronesia. En fin, las Olimpiadas decidieron, vamos, los que cargan la antorcha serán aquellos que han servido a la comunidad. Son gente que fue recomendada. Pues yo, sin saber, me recomendaron a mí, a un inútil, para cargar la antorcha, porque había dirigido el voluntariado de miles, con unos 38 mil en Norteamérica. Entonces, la Junta de las Olimpiadas me invitó a cargar la antorcha en la ciudad de Washington, D.C. Gracias a Dios que no me pidieron cargarla a la Casa Blanca o los mil escalones subiendo el Capitolio, porque si soy yo, en ese sol de julio, subiendo con una antorcha encendida, hubiera ocurrido un desastre. Mira, se cayó el corredor y no se está moviendo. Así que, gracias a Dios que me tocó introducir la antorcha a la ciudad de Washington al ir la llama en camino a Atlanta. Pues ya que cargué la antorcha, el gobernador del estado de Maryland nos honró con la honra estatal del gobernador, un certificado inmenso con muchas firmas bonitas. No sé dónde lo tengo alzado, en cuál caja. Yo no he colgado mis honores, los tengo en cajas. En fin, hay que después mis hijos se peleen por ellos. Pero de allí salió la recomendación al Congreso de Estados Unidos para la unidad de hispanos, congresistas y senadores hispanos, tienen una cumbre cada año, terminando con una cena. Se me invitó a mí a la cena. ¿Quién era el orador de esa noche? El presidente de Estados Unidos. Pues él dio una charla y, claro, siempre da una buena charla, es el presidente. Aunque esté aburrida la cosa, fue buena la charla. Entonces, me acerqué y le dije, señor presidente, estuvo increíble lo que usted dijo porque nos llamó a mentorear niños. Sí, ya lanzamos 72 centros de mentoría en Norteamérica. Yo vengo de la Iglesia Adventista el séptimo día en Norteamérica y me llamo José Vicente Rojas. Yo no sabía que el protocolo es así. Primero nombras tu organización y luego le das tu nombre. Porque no van a recordar tu nombre. La organización es lo que tienen que recordar. Yo vengo de la Iglesia Adventista el séptimo día en Norteamérica y me llamo José Vicente Rojas. ¿Quién va a recordar ese nombre? Pues ya, quise tomar foto y la cámara no funcionó. Y así Dios nos mantiene humildes. Entonces, ¿a los cuántos días suena el teléfono? Y mi secretaria dice, te está llamando una Susana Valdés, asistente al presidente. Y le dije, ¿te dijo cuál unión? ¿Cuál campo? Porque son nueve uniones y 59 campos. Entonces, nunca informan de dónde están llamando. Y dije, pásamela. Entonces, Susana, ¿de dónde vienes? Pues, ¿de cuál unión? Trabajamos mucho con las uniones, que son los sindicatos, ¿verdad? ¿Y qué conferencia decimos allá en vez de asociación? Bueno, desarrollamos muchas conferencias y cumbres. Pues, ¿de cuál presidente? Pues, te estoy llamando del óvalo. ¿Tel óvalo? ¿La oficina? Sí, la única óvalo en toda Norteamérica. Y ella dice, estamos hablando de la tutoría de niños. Y el presidente recuerda que le dijiste que la iglesia adventista está mentoreando y tutoreando niños. ¿Podrías traer tus documentos estratégicos y tácticos a la Casa Blanca? Ah, sí. ¿Hoy? Bueno, tenía juntas. ¿Qué de a las cinco y media? Bien, yo te espero a las cinco y media. Entonces, cogí el teléfono y lo primero que me salió de la boca, ¿qué es un documento estratégico y táctico? Yo jamás, yo tenía el documento adventista. Lo que hacemos en la conferencia general, que son más sencillos. Pero estos querían el desarrollo, algo de 30 páginas, el recursos, el presupuesto, el desarrollo estatal, por condados, por ciudades. ¿Qué van a hacer los alcaldes, los gobernadores? ¿Qué paquete de legislación se va a requerir? Mira, cayó el Espíritu Santo. Y tomé mi documento adventista. Y en ese día, ¿cuánto sufrimos en la universidad, verdad? Cuando el profe o la profe quiere ese documento para mañana y no estás listo. Y siempre decíamos, esto nunca me va a servir en la vida. Ese día tuve solo 11 horas para lograr algo imposible. Y a las cinco y media me aparecí en la Casa Blanca bien asustado. Me esperaban ahí el servicio secreto y entregué el documento y Susana vino. Oh, ok, muchas gracias. Buen día. Y se fue. Y ya, este me llevó para afuera. Venía con perro, el de la seguridad. No sé por qué yo requería un perro. Quizás por la apariencia. En fin, de allí comenzaron las invitaciones. Y el presidente me llamaba para juntas. Y luego un día me vieron en el Congreso, porque tenía una oficina en el Congreso. De repente me ofrecieron una, el Congreso Americano, para legislación de libertad religiosa, de asuntos humanitarios. Y negociando con países de cómo podríamos, como patrias, llevarnos mejor. Y luego ya el presidente sabía qué proyectos de ley lanzar para el Congreso. Cuando menos pienso, me estaban invitando tres, cuatro, cinco veces por semana. Y comenzaron a ofrecerme cargos. Y nunca pude yo aceptar un cargo en el gobierno. Porque Dios me llamó a mí ser pastor, ministro del Evangelio en la Iglesia Adventista del séptimo día. Y aunque los cargos sean atrayentes y pagan muy bien, el dinero ha de ser muy bonito. Y tener acceso al poder parece bonito, pero no es. Yo preferí seguir siendo siervo. Le dije al presidente, no necesito cargo. Aquí me tienes. Tú necesitas algo, llámame. Ahí está la escoba, si quiere yo barro aquí. No, 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 eso no. Necesitamos que nos ayudes con documentos, con propuestas, con proyectos de ley, negociando con ese grupo de abogados, te necesitamos. Yo me la llevaba asustado. Porque la educación solo llega hasta aquí. El resto, solo el Espíritu Santo te da licencia de saber navegar la cultura. La cultura del gobierno, allá al Congreso es una forma de hablar. En el ramo ejecutivo, lo que es la Casa Blanca y sus departamentos, otra forma de hablar. En el Pentágono hay otra forma de hablar. Y tienes que aprenderte el idioma de ellos. Como dice Juan 1.1, que Jesús está desde el comienzo y luego se encarnó y se volvió uno de nosotros. Y así tú te vuelves parte del gobierno que tú estás sirviendo. Y yo estaba claritito, yo no soy político, no soy partidiero, no soy para ayudarle a este o a aquel en su esfuerzo político. Yo amo mi patria y quiero ayudar a dirigirla. Y gracias a Dios que me dieron esa licencia. Según lo que me cuentas, entonces, el ser un líder también implica aprender a decir que no. Exacto. Es que no todo es para nosotros. Te vendrán llamados a hacer esto, aquello, pero tienes que ser disciplinado. Si yo sé que Dios me mandó a hacer esto, y para mí, Él me mandó a ser siervo. Y es lo que decía el presidente, tienes chance de tener este cargo, que es el número cuatro en la Casa Blanca, ¿y tú prefieres ser un invisible voluntario? Sí. Y el staff siempre se quedaban atónitos porque todo el mundo que va a la Casa Blanca quiere lo que le llaman FaceTime, tiempo de cara con el presidente. Quieren verse directamente con él en el óvalo. Yo jamás pedí, denme esta reunión de FaceTime. Así que, por eso solamente decían, tú mereces más el tiempo con él que los que vienen nomás para sacarse esa foto. Y nos fijamos que tú nunca tomas foto, a menos que el fotógrafo nuestro la tome. Tú no estás ahí que mire, póngase y nada de eso. En fin, el siervo, la persona que sabe que es siervo, no va a aceptar todo, todo llamado. Ahora, algunos de los televidentes hoy están pensando lo siguiente. En mi país, si te eligen, tienes que aceptar. Bueno, es que en esa patria ya estuvo cuatro años allá, ya la Junta estudió esto y la cultura manda que ahora es tiempo de trasladarse. Pero otras culturas como la nuestra, tú puedes recibir hasta ocho llamados en un solo año. No puedes aceptarlos. Todo está, no te muda y ya llegó otro. Es imposible estar yéndote cada ratito. Porque la iglesia adventista también me daba llamados que no podía aceptar. Pero siempre con oración. Yo fui llamado por Dios de ser siervo. Quizás no seré buen siervo, pero es lo que Dios me llamó a ser. Entonces, voy a tomar eso como, y voy a convertirlo en una frase, siervo invisible. Y ese siervo invisible tuvo la oportunidad de no solamente servir a ese presidente, creo que has podido servir a más de un presidente en los Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes son y cuáles son algunas de las cosas que se pueden contar? Porque sé que hay muchas que no se pudieran contar de las oportunidades que Dios te ha dado de representarle a él a través de ser un ministro de su iglesia. Ahora, he trabajado con tres presidentes de Estados Unidos. Pero el primero fue el que fue más cercano. Otro me consideró, dos más me consideraron para su staff. Pero nunca fuimos a ese punto de considerarlo aún, ni de considerarla. Yo les decía, no, 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 gracias. Y hasta agarré una reputación. A ver si logras que Rojas deje su iglesia, porque nadie ha logrado que él se va. Y yo les decía, no es mi iglesia, yo soy siervo de Dios. Y la separación de la religión y la política tiene que ser. Así que no pueden tener un pastor ahí. Imposible, porque Daniel fue consejero, pero él mismo no fue el político. Él no estaba para la reelección cada cuatro años, cinco años, dependiendo de la patria. Entonces, yo ayudé a dos otros presidentes ya más de lejos. Un presidente lanzó un plan de grupos religiosos en Norteamérica y fue un desastre. Inmediatamente chocaron, se peleaban las diferentes denominaciones. ¿Quién iba a dominar las juntas? Y yo me metí y dije, si no estamos unidos, de nada va a ganar la patria con los objetivos de este plan, de que las comunidades de fe sirvan a sus comunidades. Aquí parece que las comunidades de fe se quieren horcar los unos a los otros. Entonces, ayudaba con eso, a traer la paz y ayudar a conseguir un buen líder para ese cargo, etc. El primer presidente fue el que me acerqué más, que se volvió como un amigo. Entonces, más y más me fui retrocediendo. Hasta este punto solo me traen cuando hay necesidad de algo exacto. Por ejemplo, los refugiados en esta horrible guerra de Ucrania. O sea, cómo moverlos, a cuáles países, USAID, los fondos, los 70 millones de dólares para ayudar a los que van a Polonia, que no es nada de dinero. Eso se requiere mucho más porque son millones de personas. Entonces, los 100 mil que vienen a Estados Unidos. Entonces, a mí me consideran un estratégico y táctico, las dos palabras otra vez, que ayuda con esos aspectos. Y tuve dos reuniones antes de venir a Puerto Rico para ayudar a ubicar a más refugiados. Anteayer me llegó otro texto de las Naciones Unidas, que mira qué te parece, danos cualquier consejo que tú tengas. Así que ahora ayudo de lejos. No estoy adentro en el staff, no estoy en la junta planificadora. Sencillamente consultan en el aspecto que creen que yo puedo ser útil. Y así sigo en campaña evangelística y ayudando a que miles de personas que han perdido a sus familiares en una guerra injusta, de repente tengan auxilio y algo para sus futuros. Mientras el mundo político quería contar con el Pastor Rojas, el mundo eclesiástico ha contado con él de forma ininterrumpida. Y quizás los espacios en los que has podido servir son de desconocimiento para muchos. ¿Qué oportunidades Dios te ha dado? Ya sabemos que estuviste como director de Jóvenes de Norteamérica. Sabemos que se te propuso como director de Jóvenes de la Conferencia General. Y ese fue uno de los llamados al que dijiste. Hay otros siervos que quizás lo podrían hacer. ¿Cuál es la experiencia de ese proceso de recibir un llamado para dirigir y creer que hay muchos otros líderes que quizás lo podrían hacer y tú continuar entonces mentoreando dentro del equipo? ¿Quieres saber mi secreto? El secreto fue de que desde que eran niños, mis hijos formaron la junta que consideran mis llamados. Así que me nombraban para ser presidente de un campo y nos juntábamos. Miren, hijos, Ruth y presentaron, le están llamando a papi a ser presidente en tal campo. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Bueno, es el que se encarga, al que se come en vivo cuando todo va mal y al que le dan elogios si todo va bien. Y una de mis hijas, teniendo siete años en esa época, hizo una pregunta sencilla. Papi, ¿puede alguien más hacer eso? Oh, sí. Mi nombre salió de un grupo de once nombres, así que hay personas muy capaces. Entonces, ¿qué alguien más lo haga? Oh, que eso me conquistó. Y estuvimos en oración, mañana decidimos, cada quien lo vamos a decidir ahorita. Y al siguiente día oramos, no, estaba claro, no vamos a ir a ser presidente. Y si voy a ser presidente ahí, me desconecta de lo demás que puedo estar haciendo. Ya me limita a una cosa importantísima que tiene que hacerse por personas dotadas del Espíritu Santo. Pero, ¿qué hago con las otras cosas que Dios me llama a hacer? Tengo que poder tener uso de múltiples oportunidades de actuar, aunque no me veo bien haciendo. En fin, han venido cargos, pero mis hijos y mi esposa son mi junta. Cuando me eligieron en la Conferencia General de Atlanta para ser el director mundial de jóvenes, pues la reunión fue con mi junta de familia. Y ya mis hijos grandes, ya veintitantos años, te habló decente, las mismas edades que dirigiría mundialmente. Y mis hijos dijeron, pero papi, tú ya estás viajando el mundo. Tú ya ayudas a dirigir a la juventud. Y ellos te consideran líder, aunque no eres elegido para ese cargo. Tú ya mundialmente ministras a los jóvenes. Pero ahora si aceptas el cargo, jamás te volveremos a ver. Vas a desaparecer por andar por el planeta. Y es cierto, yo hubiera lanzado iniciativas en 13 divisiones, nos volvemos locos. Hubiéramos lanzado movimiento juvenil de esto y conquistadores movizados a esto. Y vamos a ligar al voluntariado, porque yo también dirigía el voluntariado. Y si ya vamos a 100 mil, a 80 países, vamos a duplicar eso. No, pero mis hijos dijeron, con tanta bendición y éxito, y que de tus propios jóvenes en casa, que queremos ver a nuestros papis. Desde antes que naciéramos, tú ya andabas en eso. Y me convencieron y fue que le llamé al pastor Wilson y le dije, mire, gracias, pero mis jóvenes me están pidiendo que no tenga que ser el director mundial de jóvenes. Así que entregué el cargo, no fue aceptado por todos los países. Hay países que todavía están ofendidos conmigo, que creen que desobedecía a Dios, pero nunca dejé de llegar a millones de jóvenes. O sea, no se perdió la oportunidad de ministrar a jóvenes, solo que no tuve que ser el jefe, el de las cinco estrellas. En fin, pero soy siervo. Y Dios tiene sus maneras de mantenerme sencillo y humilde, porque yo no soy buen hombre, pero al ser siervo, Dios tiene chance de salvarme. No sé si me explique. Es lo que fluye de mi alma detrás de todo esto. ¿Quieres ser grande? Ser siervo. Y luego ser siervo de todo. El líder siervo es el que Dios usa. La líder sierva es la que Dios usa. Y si hubiéramos más siervos, habría menos pleito. Yo me imagino. Son los pensamientos de un cansado, pero todavía vienen del alma. Como defensor en ese sentido de siervo, ha sido un siervo para la juventud. Amén. Yo creo que esa es la otra etapa, ¿verdad? De la que quizás otros no conocen, pero te dedicas de forma fuerte a querer impactar la juventud donde quiera que vas a defenderlos, a través de tus sermones, de tus exposiciones y aún en la calle. Ese título especial de defensor de la juventud, ¿qué oportunidades te ha dado? ¿Qué has querido hacer dentro de la iglesia y fuera de ellas para ver una juventud que ama a Dios? Descubrimos algo, que solo defender a los muchachos no es suficiente, porque le da más leña a los que les atacan. Hay adultos que nunca aprendieron de que los jóvenes son jóvenes, no son adultitos. Y se olvidan que ellos mismos, cuando fueron jóvenes, fueron maltratados por la generación anterior de adultos también. Dando a entender que eso es lo que se aprendió a hacer. A mí de joven me maltrataron, así que es deber mío maltratar a los que siguen para siempre. Amén. No, es un mal hábito. Defenderlos no es suficiente. La iglesia local lo va a seguir haciendo. Y lo más grande que tienen es la música, y luego que la vestimenta, o que tienen cabello o no tienen cabello, o que se lo pintan azul, o que el tatuaje, siempre hay algo por qué condenar a un joven, una señorita. Y lo que me choca a mí es que son nuestros propios hijos y sobrinos y nietos. Estamos dispuestos a destruir nuestros hogares en Cristo por una insistencia sobre algo. Y alguien está pensando, este no quiere apoyar las normas de la iglesia. Ahí está lo primero que sale siempre. No, 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 esto no es de deshacer las normas de la iglesia. Esto es de proteger a los hijos hechos a la imagen de Dios. Hay que balancear ese concepto y decir, ¿cuánto valen mis hijos? Yo doy mi vida por ellos. Entonces, ya ese es principio número uno. Principio número dos. Descubrimos, como dirigí jóvenes por ya casi 40 años, encargo solo 25. Hace años que dejé el departamento de jóvenes. Pero nadie sabe, creen que todavía soy departamental de joven por ahí. Entonces, descubrimos en el análisis de la data, comprendiendo los millones de jóvenes que hay en esta sección del planeta, con estos jóvenes de acá y los de acá, los europeos, los latinos, 33 países de Latinoamérica, los países africanos, Australia, Nueva Zelandia. Yo voy a esos países cada rato y estoy con esos líderes y me veo cara a cara con sus jóvenes y estoy en las calles de las ciudades con los muchachos. Yo no voy a leer un libro, un reporte. Yo voy a traer data personal. Ya pronto voy a Australia, voy a ir a Argentina, voy a regresar a México. O sea, a mí me consta conseguir data genuina, real, data sin formación que viene del frente de la batalla. Y con esa data desarrollamos planes de movilización. La mejor forma de ayudar a nuestros jóvenes hoy, de protegerlos y defenderlos, es movilizarlos. Los dos ministerios más exitosos de jóvenes en el planeta Tierra son los conquistadores. Con toda la familia, ahí está mami, papi, aún la tía tiene un uniforme puesto. Titi está ayudando para que estos muchachos cumplan sus niveles de conquista. Y van al Campurí y es una de familias de las iglesias. Donde quiera que la familia esté involucrada en movilizar a los muchachos, ahí fluye el éxito. Ahí cae la bendición, movilizando, no argumentando y debatiendo qué es lo correcto e incorrecto. No, disculpa, estamos ocupados. Y al salir en el nombre de Cristo, se resuelve más en el campo de la batalla que está en la iglesia peleando. El segundo ministerio más exitoso de jóvenes en todo el planeta Tierra en la iglesia adventista, se los digo con números actuales. El primero es conquistadores. El segundo es la sociedad de jóvenes. Por un tiempo, como líder mundial, yo decía, tenemos que cambiarle el título a eso. ¿Por qué no es sociedad de jóvenes? Es sociedad de la familia. Abuelita está ahí también. Nadie se pierde la sociedad de jóvenes en la tarde. Pero los jóvenes se encargan. Una vez más, así como conquistadores, donde quiera que está involucrada la familia entera. Ahí los jóvenes van a brotar con éxito. Porque no hay tiempo para pelear lo que es correcto, sencillamente están haciendo lo correcto. Y Dios bendice la actividad, la movilización, tener objetivos medibles. Ahí está la defensa que descubrimos mejor. Por eso, lancé el plan de voluntariado en 1995. Y cuando formamos la iglesia mundial, pusimos a un director allí. Y yo no quise, otra vez no acepté el llamado. Formamos el plan voluntariado por el planeta. Y yo me quedé en Norteamérica para desarrollarlo en Norteamérica. Y luego cada división formó su oficina. Y hoy día hay jóvenes de los países que están yendo por todo el mundo por un año a ser misioneros. Ese voluntariado es algo que oramos ya desde el 95. Aunque habían algunos que iban de misioneros antes, ahora es un movimiento general. Ahí está la defensa de jóvenes. Cuando escucho todas tus áreas, sucede algo interesante. Y es que en todas las áreas has tomado decisiones que no agradan a todo el mundo. Y por lo tanto, quisiera poder concluir este proceso de la entrevista preguntándote, ante el ser un siervo, viene la crítica. Y no agradamos a todo el mundo. ¿Cómo se vive dentro de ese proceso el poder estar convencido de que a pesar de la crítica que pueda haber a nuestro alrededor, nos estamos moviendo en la dirección correcta? Tienes que hacer conforme Dios te da para hacer. Y tengo un... Desarrollé una declaración de este tema. Si tienes una idea, tendrás un oponente. Si diriges con una idea, tendrás una posición dedicada y organizada. Entre más tú dirijas con un blanco, con un set de principios, alguien va a decir, no me gusta eso. Pero cuando comienzas a dirigir con eso, esa persona va a ir a coordinar un ejército contra ti. A Jesús le pasó. El único Hijo de Dios no se escapó de la condenación del Sanedrín que le sacaban el manual de iglesia para todo. Jesús no fue un rebelde, no fue liberal, pero eso es lo que se le acusó. Al único Hijo de Dios se le acusó de blasfemia. Blasfemia es insultar a Dios. Y Jesús fue crucificado por insultarse a sí mismo entonces. Entonces no tiene lógica la oposición. Por eso es que tienes que tener una mente abierta. A veces tiene razón el oponente. Mira, tú tienes que... Cuéntame más. ¿Estás dispuesto a ser convencido de algo? En mis juntas me encaraba. Mira, no estamos de acuerdo con eso. Por favor, explícalo, porque estoy dispuesto a aprender aquí. Mira, si no me convencía, permíteme responder. Yo nunca defiendo, siempre aclaro y explico. Entonces a veces esa persona se convencía. Y si no, acordábamos que aunque no lo vemos igual, pues yo soy el encargado de aquí. A mí me van a mantener severamente responsable. Tarde o temprano tengo que hacer una decisión. Pero se permitió que tú dieras tu opinión y participaras y no te va a ir mal por eso. Y otras veces la persona me convencía. Oye, no lo había pensado así. Y así me va cuando viajo. Hay personas que me atacan horriblemente. Me quieren pegar, me quieren hacer cosas. Y hay otros que sinceramente, pastor, yo quiero que usted me ayude porque yo no veo lo que usted está haciendo correcto. Y pues vamos a verlo juntos. A ver si aprendo algo aquí. Si ando mal, el Señor me está enderezando más. Y si no, una hermana se me acercó un día. ¿Sabe qué? A ver, usted no sirve para nada. Ay, hermana, entonces ora por mí para que Dios me salve. Ella no vino con planes de orar conmigo. Ella vino para meterme la enjuagada. Pero yo de corazón, no es técnica o método, es de corazón le dije. Entonces, ¿tú estás dispuesta a orar por mí? Por favor, ora para que Dios me tenga misericordia. Y luego ella oró por mí. En ese momento nos unimos y nos volvimos amigos. ¿Qué nos cuesta ser respetuosos y cariñosos? Pero también hay gente que es tan grosera, que viven para destruir la obra y lo que hacen creen que es ministerio. La Biblia le llama al diablo el acusador de los hermanos. Y hay gente que viven acusando y condenando a los pastores, a la asociación. Y para todo sacan una declaración de la hermana Juárez o algo, una fuente, y dicen que todos estos andan mal. Cuidado, les digo a algunos. Si el diablo es el acusador de los hermanos, tú estás haciendo la obra del enemigo. Acusar la obra en vez de ayudarla es un gran pecado. Oraré para tu arrepentimiento y Dios te perdone. Y yo tomo autoridad en esos momentos. Porque hay gente que están perdidos aún dentro de la iglesia y son amargos. Hay que tenerles misericordia. Hay que llamar al pecado por su nombre y llamarlo. Vamos juntos tú y yo al trono de la gracia. Y así hemos tenido esas oraciones también. Así que agradar a todos, imposible. Que todos estén felices conmigo, qué lindo sería. Pero si a Jesús le fue igual, ¿quién soy yo desear más de lo que Jesús tuvo? En este momento, Pastor, quisiéramos tomar una pausa. Después de haber tenido lo que yo llamaría una clase magistral de liderazgo en versión de siervo. Y al regresar de esta pausa, tendremos la oportunidad de abrir la Biblia con el Pastor José Vicente Rojas. El evangelismo tecnológico llegó al este de Puerto Rico de la mano de Advent Hope, el canal oficial de YouTube de la Asociación Adventista del Este. Predicar la palabra y exaltar a Jesús a través de las redes sociales será una realidad con programación de calidad para todas las edades. ¿Cómo puedes acceder a este canal? Sencillo, entra a la plataforma de YouTube y escribe en el buscador Advent Hope Puerto Rico. Al ver nuestra programación, dale like, suscríbete y presiona la campanita para notificaciones en el futuro. Con tu ayuda, al compartir este canal con otras personas, seguimos avanzando el evangelio de Jesús con un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Somos Advent Hope Puerto Rico. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el Pastor José Vicente Rojas y poder analizar la visión de liderazgo siervo a través de su vida. Dios le ha dado la oportunidad de ser de influencia dentro y fuera de la iglesia, pero algo nos queda claro. Y es que la mayor influencia que él ha podido ejercer es cuando ha hecho a Dios el centro de su ministerio y ha hecho de la Biblia parte importante de su vida. Así que en este momento yo lo que quiero es que pueda abrir su Biblia con el resto de los amigos. Y me imagino que esa es la famosa Biblia que tantas veces ha desaparecido y tantas veces regresa. Tres veces me la han robado, sí. A esta Biblia le han salido patitas tres veces que mientras saludo a los jóvenes en el púlpito alguien viene y se la lleva. Y viene ya la encuaderné de nuevo, pero cada vez que pandilleros se bautizan los pongo a grafitear mi Biblia. Aquí alguien de Sudáfrica, todo tipo de persona que Dios ha rescatado del dolor del mundo. Este hermano, a él le mataron a su papi, a mí me mataron a mi hermano. Así que él hizo un cuadro en que Jesús está abrazando a nuestros seres queridos y diciendo bienvenido a casa. Entonces músicos, cantantes, pero más que todo aquí cartel de Juárez, cartel de Tijuana. Todo pecador que se entrega a Cristo es un milagro. Así que esta Biblia ha rodeado el planeta y tiene grafitis de diferentes partes. Si a alguien no le parece, yo voy a orar por ti, porque esto no tiene nada que ver con pecado. Tiene que ver con celebrar de que la mano de Jehová es más potente que la mano del enemigo. Nunca olvides eso. Y aquí estos muchachitos, otros ya viejos, se han ido bautizando, entregándose al Señor y ellos aquí firman mi Biblia. Por eso me la siguen robando. ¿Tú recuerdas la última vez que me la robaron? Yo salía en los eventos. Por favor, mi Biblia, yo te perdono, pero mándamela. No me pongas a orar por ti, porque entonces se pone fea la cosa. Y me tardé tres años. Habían artistas que hacían caricaturas y una muy profesional me tenía parada en una plataforma y mi bigote por el suelo desde la plataforma y arriba. ¿Y mi Biblia? En fin, mucha burla, pero aquí la tengo otra vez en el nombre de Cristo. Esta Biblia ha visto mínimo de 58 mil bautismos, pero ya vamos aproximando los 65 mil bautismos. Así que ya esta espada se le ha sacado el filo muchas veces y yo doy gracias a Dios que todavía la puede usar en la causa del Señor. Mi concepto de liderazgo lo saqué de este libro. Jesús dijo a sus discípulos, ¿Quieres ser grande? Sé siervo. ¿Quieres ser más grande de todos? Sé siervo de todos. Las personas más potentes que han cambiado al mundo son siervos, no son déspotas. No son autoritarios que con una mano fuerte, con textos bíblicos y la hermana Juay, usan la palabra como un martillo, como un machete para maltratar gente. No, no, no. Siervos son los que cambian el mundo. Y aquí quería compartir un pasaje que más me ha impactado a mí. Es en el capítulo 4 de San Mateo, versículo 18, adelante dice, capítulo 4, versículo 18, Y andando Jesús junto al mar de Galilea, dio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora, fíjense lo que Jesús hizo. Un rabino nunca llamaba a un pecador a ser un talmudín, un discípulo. Un rabino iba a la escuela Beit Talmud a conseguir un joven que se había memorizado todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Todo el Torah ya lo llevaban en su corazón memorizado. Y un rabino buscaba a uno de esos jóvenes destacados y le decía, Lech a Harai, ven, sígueme. Pero Jesús no fue a Beit Talmud. Fue al mar, fue a la ciudad, fue entre los peores de los pecadores. Y no llamó a uno, sino a once. Y otro, el doce, dijo, ¿me permites seguirte? Y dijo, claro, Judas, tú puedes seguirme. Y Judas, claro, era un hombre importante, era hijo de Simón, un gran sacerdote de Betania. Así que Jesús le dice a estos muchachos, en versículo 18, echaban la red en el mar, eran pescadores y les dijo, ven, sígueme, ven, sígueme. Y yo los haré, pescadores de hombres. Ahí está la clave. Cuando Dios te llama, cuando Jesús te llama a seguirlo, no te llama sencillamente a seguirlo, sino en tornarte a ti un líder. Si crees que es lindo sacar peces del agua, vas a ver lo que es sacar un alma de las aguas del bautismo. Vas a ver lo que es pescar por almas. Traer una persona a los pies de Jesús. He visto miles de bautismos y todavía no me acostumbro al bautismo. Es tan santo, es algo tan especial, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y entra a las aguas, a las manos de Jehová, y allí el Ojim, el Señor mismo, los bendice y salen de las aguas bautismales, es tan sagrado, porque ahí hay un comienzo. Tú vienes de allá, yo te tomo y te llevaré a ser líder. Y si tú quieres ser grande, sé siervo. Quieres ser más grande de todos, sé siervo de todos. No busques el cargo. No tienes que ser el primer anciano. No tienes que ser la directora de jóvenes. Sé la persona sierva en el grupo. La persona que sirve, y esa es la persona que tendrá influencia. Dios te usará, porque no eres tú que actúas. Dios bendice a los siervos con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu dentro de ti que sirve. Mateo 10, 19, no te preocupes cómo o qué has de hablar. Se te dará en ese momento lo que tú dirás, porque ya no eres tú el que habla, sino el Espíritu dentro de ti. A mí me ha tocado hablar con primeros ministros, con reyes, principados, presidentes, y también campesinos de allá de las alderas, de las montañas. Y es lo mismo. El Espíritu Santo cae sobre ti y te da las palabras apropiadas. Es tiempo, joven señorita, levántate. Entrégate al Señor, bautízate. Y si acaso te has retrocedido, es tiempo de regresar. Ya, no has quedado igual sin ti. Ya, regrésate, te necesitamos en el campo de la batalla. Vente, porque el Señor está juntando a sus líderes siervos. Dios quiere ser grande, vente, vente a ser siervo. Gente de mi edad, tuvimos la oportunidad de hacer ministerio, pero mi generación pasó todo el tiempo juzgando a la juventud, maltratándolos, insultándolos, castigándolos. Eso fue un gran pecado. Así que no cometas el pecado de mi generación. Levántate. Y en el nombre de Cristo Jesús, cumple tu destino. Sacar pescado muy bonito, y me dicen que es muy sabroso también, pero sacar un alma y llevarlos a los pies de Jesús, no existe nada más grande. Te necesitamos. Mi generación ya tuvo su oportunidad. Ahora es el turno tuyo. Toma tu oportunidad. Sé valiente, levántate. Sé contado en el movimiento. Y voy a terminar diciendo esto. Es menester que yo ya disminuye, y tú aumentes. Vente. Cumple tu destino. Quiero orar por ti. Inclinemos el rostro. He aquí, Señor. Venimos no porque somos buenos, sino porque tú eres bueno. Perdona los pecados de mi generación, que por algo extraño sentimos que era más importante maltratar y echar para afuera a jóvenes que aman a Dios. Señor, perdónanos ese pecado. Y haz que esta generación juvenil haya aprendido esa lección de no ser malos, soberbios, déspotas, toscos con la generación que sigue. Derrama sobre cada uno el poder del Espíritu Santo, una lluvia tardía que fue prometida. Levanta, Señor, la otra promesa, un ejército de jóvenes como nunca antes. Y ya termina esto, Señor, porque es tiempo de irnos al cielo. El mundo está en problemas, pero nuestra juventud está lista para responder. Levántalos, bendícelos, úngelos, envíalos, movilízalos. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mírame, joven. Ve y cuéntale a otro lo que has visto aquí. Te veremos en el campo de la batalla. Mírame, joven. Mírame, joven. Mírame. Mírame, joven.